Porque Dios me ha cambiado el nombre, me hizo en su vida Un sol, un cabezo, un ropa, y ahora me quedo, te voy a apoyar Porque Dios me ha cambiado el nombre, me hizo en su vida Me ha cambiado el nombre, me voy a poner el nombre, me quiero, te voy a escribir Porque Dios me hizo en su vida, me conocí, por Dios me ha cambiado el nombre, me querido, te voy a ocurrir Porque Dios me hizo en su vida, me conocí, por Dios me hizo en su vida A ti se pierde El reino Conredera Conrede con el amor Y me ha dado El poder Parar y desatar Y declarar Una palabra que cante Tu generación Conrede con el amor Y te vuelve Lo que sé Por favor El poder De la vida De la vida De la vida El poder De la vida De la vida De la vida Porque Dios Me hizo su hija Y con los hijos De Dios La vida De 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 la vida Y se te senti a mi pasada Atebando, atebando Atebando todo lo que es mío Atebando, atebando Lo que es mío, lo que es mío Porque abuelo de lo que es mío es el que es el que es Se me ha quitado de lo que no te da lo que es Porque Dios me hizo en su vida Y por los hijos de Dios te da lo que es mío Porque Dios me hizo en su vida Porque Dios me hizo en su vida Y por los hijos de Dios te da lo que es mío Yo te abuelo de lo que es mío Yo te abuelo de lo que es el 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 Alemán, alemán, lo que es mío, lo que es mío